El que ella te compare con sus ex no significa necesariamente que quiera volver con él. Recuritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y porque las mujeres somos complicadas, hoy he decidido ayudarte. Así que si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo y también te invito a regalarme un me gusta y compartir el video con tus amigos. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook y en Instagram a Kali Amor y Romance. Ahora sí, porque estamos en viernes de preguntas y respuestas, hoy vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué mi novia vive comparándome con sus ex? A diferencia de lo que quizás tú estás pensando, el hecho de que ella te compare con los ex no necesariamente significa que quiera volver con el ex, que sigue enamorada del ex, que no te quiera, no te ame o no esté enamorada de ti. Sí, es verdad, todas esas razones podrían ser ciertas, pero no necesariamente lo son. Y es que si nos comenzamos a meter en cada una de las razones por las que una mujer puede ser que te esté comparando con su ex, tal vez vas a terminar más confundido de lo que empezaste. Las razones son infinitas, son muchas. Incluso compararte con su ex puede ser una estrategia para tratar de darte a entender cómo le gustaría a ella que tú fueras. Pero quizás no quiere hacerlo de una manera directa, sino que lo va a hacer de una manera totalmente así, según ella, ¿no? Encaletada, tapada, muy cautelosa, te va a decir, ay, mi ex era así, me encantaría que tú fueras, qué pena que tú no eres como mi ex, etcétera, etcétera, etcétera. Para que quizás en su cabeza tú digas, oh, Dios, es que el ex era así y a ella le gustaba, entonces yo también voy a ser así. Obviamente esto no funciona así, pero lamentablemente en la lógica de las mujeres a veces, también en la lógica de los hombres, creen que comparando con sus exes van a conseguir ese efecto en su novio o en su novia y obviamente, generalmente no sucede. Así que, como puedes ver, las razones pueden ser infinitas, pueden ser muchas. Entonces no sirve de nada que tú te mates la cabeza realmente tratando de descifrar por qué es que ella te está comparando con sus ex. Puede ser que sí, siga enamorada del ex, puede ser que no esté enamorada del ex y que sea una estrategia como te expliqué. Puede ser que simplemente en un momento de frustración, de que está molesta, diga cualquier tontera y es como una manera de herirte. La verdad es que aunque tú le preguntes y le repreguntes por qué te compara con sus ex, lo más posible es que ella jamás te va a decir la verdad, de repente ni siquiera sabe por qué lo hace. Entonces no te traumas ni trates excesivamente de saber el por qué. Si no, más bien, esto es lo que te recomiendo. Debes entender que sea cual sea la razón por la que ella te compara, lo más importante no es conocer la razón, sino tú entender que eso es una falta de respeto. Y por tanto, este tipo de faltas de respeto no las debes de tolerar en una relación. No te digo con esto, ve, hazle un pleito, ve y termínale. Pero sí te digo, ve y trata de conversar con ella porque esta situación debe parar. Tú no estás forzado por el amor que le tienes ni obligado a tolerarle esta falta de respeto donde viven comparándote con otras personas. Lo que debes hacer es hablar con ella, decirle que para ti esa situación es una falta de respeto que te está afectando y que más allá de cuál sea la razón que ella tenga para compararte con sus ex, a ti esa situación no te gusta y que además te hace pensar incluso que quizás ella sigue interesada en el ex y que por tanto a ti te gustaría que esta situación y de falta de respeto cesara, terminara, ya no se diera más. De seguro ella va a tener algo que decir. Después de dialogar y conversar, hagan el propósito los dos de no volver a hablar, ninguno de los dos, de sus ex. Entonces, obviamente, si tú ves que después de hablar, de hacer esta promesa, pacto, compromiso, lo que quieras, ella vuelve a caer en el mismo error, entonces ahí sí yo te recomendaría que más allá de intentar conversar 100 veces y que 100 veces vuelva a caer en el error, que tú, por amor propio, pienses bien las cosas y busques alejarte. No porque ella siga enamorada del ex, no porque ella no te quiera, no porque no esté enamorada contigo, sino porque ella te está faltando el respeto y tú vales mucho. No tienes por qué dejarte faltar el respeto de esa manera. Si su ex fue A, B, C o D, eso no importa. Tú eres tú y vales por lo que tú eres. Y si bien es cierto, hay muchas cosas que tú puedes mejorar, eso no significa que tienes que parecerte a su ex y mucho menos significa que ella puede compararte con su ex. Así que, ricoritas, esto ha sido todo por hoy. Déjenme en los comentarios qué otras preguntas les gustaría que resolvamos en nuestros viernes de preguntas y respuestas. Y por supuesto, si no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo, regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y síguenos en Facebook y en Instagram a Cali Amor y de Romance, donde además de consejitos diarios, podrás agendar tu asesoría personalizada. Por supuesto, en el video de mañana mandaré saluditos como de costumbre. Así que, comenten en el video. Los quiero muchísimo y les mando un fuerte abrazo. Bye.